Esta es la historia de un joven que amaba a Dios con todo su querer Sus ambiciones fue llegar a Él y se llenó de todo su querer Pero lentamente sin darse cuenta, poco a poco fue perdiendo sus fuerzas Su vida iba a romperse al pecado, llegado y te me he encadenado Y ahora el hombre está maloche y día, Padre quítame esta familia Estos queridos que notan mi vida, han robado toda mi alegría Y al mismo donde para yo hablo, posiblemente se encuentre a su lado Sin darte cuenta lo ha rechazado y ha causado un hombre ha quebrado Y hoy te dice el Espíritu Santo, desártelo Alguien que le saque la pena de sus ojos Alguien que le rompa las cadenas que le hagan Alguien que le rompa las cadenas que le rompa las cadenas que le rompió